El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Antonio René Dodorantes, reveló que en el 2019 atendieron dos quejas por bullying. Exhortó a los docentes a estar atentos de los estudiantes en los planteles educativos, pues señaló que por lo regular a través de juegos terminan con lesiones. En los casos de bullying hemos tenido algunos casos, los hemos atendido. No solamente de bullying han sucedido, a veces que se han lesionado los niños, por ejemplo, con un lápiz han lesionado uno en el ojo, a veces alguna patada, a veces son en juegos, pero trasciende a lesiones y hemos intervenido. Lógicamente quienes tienen que tomar acción directa son los maestros, el director de la escuela para darle atención debida, porque hay protocolos para ello. Gracias.